Sean todos bienvenidos a otro reportaje diario más del Noticiero Las Américas. Nicolás Maduro quiere crear el Ministerio de Inteligencia Policial en Venezuela. El actual líder del régimen chavista busca asegurarse el manejo de dos organismos de seguridad conocidos por los abusos a los derechos humanos contra los presos políticos, como funcionan hoy el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ante la escasez de funcionarios de confianza a su alrededor y la necesidad de controlar las instituciones policiales de seguridad e inteligencia, Nicolás Maduro parece querer desempolvar un viejo proyecto que se le pospuso desde poco después de que tomó el poder. Es la creación de un Ministerio de Inteligencia Policial, al frente del cual siempre tuvo como candidato al ahora Mayor General del Ejército, Iván Hernández Dala, que es el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM y el jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Raúl Gorín, propietario de la compañía Seguros La Vitalicia y la cadena privada TV Globovisión, fue un participante activo de la Operación Libertad el pasado 30 de abril, cuando el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acompañado del líder opositor Leopoldo López, intentaron organizar un alzamiento militar para sacar del poder al tirano Nicolás Maduro. El periódico estadounidense The Wall Street Journal reportó este lunes que Gorín, cuyo rol en el plan no había sido reportado previamente, habría sido el responsable de proponer a la tirada una oferta simple. A cambio de poder ayudar a los líderes de la oposición a derrocar a Maduro, Estados Unidos, como contrapartida, levantaría las sanciones que se le habían impuesto por presuntos actos de corrupción y abusos de derechos. De este modo, podría viajar libremente y recuperar el acceso a su dinero embargado por las autoridades norteamericanas. En marzo, la publicación de unos documentos que prueban transferencias multimillonarias en Suiza revelaron que Gorín movió entre 2011 y 2013 no menos de 5.600 millones de dólares procedentes de caudales públicos de Venezuela. Nicolás Maduro aprobó días atrás más de 55 millones de invención en la compra de materia prima para fabricar uniformes militares y armas. Detalló que del presupuesto total, unos 7 millones de dólares se utilizarían para la fabricación de subametralladoras F-Caribe calibre 9x19 milímetros para la milicia y la Policía Nacional Bolivariana. En el siguiente video se puede escuchar cómo Maduro destinaba los presupuestos no solo para el ejército, sino para la milicia que estaba en las calles. ...unos recursos para la subametralladora Caribe. Como ya es un hecho, esa subametralladora, esa subametralladora puede ser un arma de apoyo para la milicia nacional bolivariana, para la Policía Nacional Bolivariana, para las policías estadales. Pero yo veo las subametralladoras en la mano de la milicia en el barrio, en la calle, ¿verdad? Así que yo voy a aprobar estos recursos para seguir avanzando en una dirección. Seguir avanzando en una dirección muy clara, de hacer nuestro propio sistema de armas. Se recomienda muy respetuadamente, dice aquí el punto de cuenta del general Padrino. A ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, autorizar recursos en divisas por un monto de 6.833.385 euros para la activación del proyecto creación de la línea de producción de la subametralladora Caribe calibre 9.19 milímetros en la Gerencia General de Metalmecánica de Maracay. Aprobado de inmediato. Cúmplase. Avance. Bajo la indiferencia del régimen de Nicolás Maduro, el conocido hospital de niños carece de los equipos, medicamentos e insumos necesarios para la atención de los infantes, sumado a las precarias condiciones de la infraestructura y falta de especialistas, una situación que condena directamente una lista de al menos 30 niños y adolescentes que requieren ser intervenidos con urgencia. El pasado 7 de mayo falleció Giovanni Figuera, de 6 años de edad, quien fue reportado por la ONG Prepara Familia, situación que el integrante de Secodab, Carlos Trapani, aseguró fue advertida a las autoridades. Con todo, con las crímenes, los exámenes, el año pasado me dieron una noticia el 17 de noviembre, que mi hijo no recaía y que tenía que buscar la manera de canalizar el trasplante de médula. También se hizo otro proceso porque ya me estaba levantando la edad por prevesa, en vista de que parte del presupuesto. Tan solo 17 días después, Robert Redondo, de tan solo 7 años de edad, se convirtió en otro niño que no logró sobrevivir a la escabrosa crisis humanitaria del país. La noche del sábado 25 de mayo murió Yeiderbet Requena, un niño de 8 años, cuyo proceso de trasplante no se llevó a cabo en vista de que el régimen venezolano no canceló la deuda que tiene desde hace más de 3 años con una clínica ubicada en Italia, con quien sostenía convenios para realizar las intervenciones. Las mismas quejas que estamos escuchando el día de hoy, falta de insumos, falta de reactivos, falta de respuesta, fueron los lamentos y las quejas de hace 15 años. Es decir, en 15 años no se han logrado subsanar las causas estructurales que generan estos problemas. Bueno, eso es inaceptable. El hospital no ha dado respuesta, el ministerio no ha dado respuesta. Una madre no se le puede decir, espere, espere que hay que... Aquí de nuevo, ¿qué va a pasar? Yo, bueno, papi, esto es una recaída. Y él lo que me dijo fue que él no se quería morir, que él quería crecer, que él quería ser un bombero, que él no quería volver a pasar por lo mismo, que él no quiere que se vuelva a caer de su cabello. Que si él va a lograr ver a su hermano y a su hermano crecer. Mientras que otros han perdido la esperanza al ver el viacrucis que deben pasar junto a sus padres para poder curar su enfermedad. Quiero que llegue viejo, quiero que tenga su familia, quiero que disfrute la vida al igual que lo he hecho yo y al igual que lo han hecho. Que tenga una vida, porque mi hijo no tiene calidad de vida. Ya no sé ni cómo decirle, no puedes estar parado allá afuera. ¿Cómo se lo prohíbo ya? Ya está cansado y el hospital no quiere. Me dice que ya no lo trate como un enfermo, que bueno, que se tiene que morir, que ya lo dejes morir. ¿Cómo? Todavía la plaqueta y la hemoglobina. Tiene dos semanas con la plaqueta en cero, sangrando. Era un adolescente súper sano, ya estaba firmado, ya era béisbol, era béisbolista, ya estaba firmado allá con la gente de Arizona. En la semana pasada lo apoyaron 15 veces, porque ya no le daban sus brazos, ya están en la puya. Él dice, mamá, no, no, ya no luches más, deja su asilla, ya tú estás cansada, así como estoy cansada yo. Pero mientras que yo tengo la fuerza, te voy a ayudar lo que yo pueda hacer. A lo que Jorge Arreaza, el canciller de Venezuela, respondió en su Twitter, diciendo que el único culpable de la escasez de medicinas en Venezuela era Estados Unidos. Pero que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió en su Twitter alegando que el régimen insiste en bloquear la ayuda humanitaria y comprar armas. Este mes han fallecido ya más de tres niños en este hospital, entre los cuales están Giovanni Figueroa, Robert Redondo y Gervet Requena. El Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, exigió que se ubique, enjuicie y condene a los responsables de la masacre realizada en el estado de Acarigua. ¿Quién arma a los presos? Se pregunta el coordinador general de OVP. El preso ya está preso y bajo custodia de ellos. Un familiar no puede introducir una de sus partes íntimas, una escopeta, una pistola o una granada. Además, ellos son sometidos a una rigurosa revisión que le violan hasta el alma, expresa Humberto Prado. El gobierno fue quien los mató, ellos deberían darnos para enterrarlos, expresó una de las tías de los fallecidos a un medio de comunicación local, y es que un servicio funerario lo mínimo que cobraba era 1.300.000 bolívares. Muchos resolvieron pidiendo prestado a amigos, familiares, otros con donaciones de vecinos, algunos ayudaron familiares de afuera, otros simplemente vendieron lo que tenían, pero casi todos son familias de escasos recursos y solo se les alcanzó para adquirir los féretros más baratos. Además del sufrimiento de haber perdido a sus familiares, cada uno debió esperar para la entrega de los cuerpos porque en un principio, en el hospital, no había suministro para hacer las autopsias. Hasta este domingo, en horas de la mañana, eran 26 de los 30 cadáveres que habían sido entregados a sus familiares. Y esas fueron las noticias de hoy. No olvides suscribirte para más información. Gracias. 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 Gracias.